Hoy me toca la tarea de dirigir unas palabras de despedida a nuestros queridos egresados de esta gran familia. La familia de Janssen, únicos técnicos, los mejores, de besos de bestia, amos, todos hechos de pasivos. En cada uno de nosotros surgen una serie de sentimientos encontrados. Tal vez en ustedes se confundan hoy sentimientos antagóricos, la de alegría de haber cumplido un ciclo y la sensación de pérdida, porque estos ramos inolvidables llegan a su mundo. Aquí se cierra para ustedes el invierno a las jaulas y talleres de la escuela técnica, que ya se están volviendo un recuerdo y empiezan después. Ese camino que lleva al lugar de las aspiraciones personales y de los proyectos de vida futura. Tenemos la esperanza por acá en ustedes. Y queremos que siempre tengan en cuenta que lo importante no es sólo a dónde lleguen, sino a cómo lleguen. Con ustedes viví muchas horas de clases. Aprendimos juntos y compartimos logros. Momentos de estudio, emociones, alegrías y tristezas, encuentros y también desencuentros. Pero no puedo dejar de reconocer que para mí ha sido maravilloso tenerlos como alumnos. Sé que nos costó mucho trabajo conformar y amalgamar el grupo, pero al fin este momento refleja los resultados del esfuerzo común, del trabajo en conjunto y de la superación ante todo tipo de adversidades. Sabemos que algunos de ustedes continuarán estudiando carreras de nivel superior. Otros se incorporarán al mundo del trabajo, en todos los casos que sea con éxito. Como docente, y con mi genio, y hasta el último minuto que pueda, voy a darles un par de consejos. No dejen que termine el día sin haber crecido un poco, sobre todo sin haber sido felices. No se dejen vencer jamás por las adversidades ni por el desaliento. No dejen que nadie les quita el derecho a expresarse, que es casi un deber. No dejen de creer en las palabras, si pueden cambiar al mundo. Nunca dejen de soñar. No se resignen y triunfen. Si se puede. Ya es hora que se den cuenta que en la vida están los mediocres y los otros. Los que intentan superarse el día a día, los que enfrentan los obstáculos, los que se caen, pero se levantan para seguir adelante. Piensen que en ustedes está el futuro, y encaren la tarea, con orgullo, dignidad, y sobre todo sin miedo. Sigan aprendiendo de quienes puedan enseñarle, y recuerden que el hombre aprende hasta el último suspiro. Sean honestos y honran su vida. Queridos regresados y con orgullo, oído colegas. ¿Saben una cosa? Estuve buscando y buscando una frase distinta, creativa y original. En páginas web, llámese de donde lo hago, Wikipedia, buenas tareas y otras. La realidad es que no encontré ninguna que hoy se ajuste a esta situación. Entonces voy a ocupar un par de palabras mías. Los quiero mucho y siempre los voy a llevar en el corazón. Hoy se hicieron un capítulo más en sus vidas. Un capítulo en el que crearon sembrados esfuerzos, preocupaciones y desventos, pero que al final se desendrase en una cosecha de triunfos y satisfacciones. Pensar que todo comenzó el 14 de noviembre del año 2013 con el examen de ingreso. Cuántos miedos, cuántas dudas, cuántos miedos y ansiedad sintieron ese día. Seguramente soñábamos por repetir el uniforme de Janssen. A la semana, al recibir las notas, todos esos sentimientos se transformaron en ilusión, alegría y esperanza. Esperanza, objetivos y metas que se concretan hoy. El tiempo ha pasado. Las primeras amistades por cada día de los primeros años se fueron significando, mientras aprendían cosas extraordinarias. A crecer juntos emocionalmente, física, espiritual y personalmente. La etapa más para el uso de la adolescencia la transitaron aquí, en nuestro querido Instituto Janssen. Los vínculos se fueron consolidando de tal forma que ya son como humanos. En el camino recorrido se apoyaron unos a otros en los diferentes momentos que les tocó vivir. Algunos buenos, como probar alguna materia difícil, otros que se hacían puesta arriba, como cuando tenían que alocar un compañero que vivía lejos por el segundo turno. Pasaron seis años ya, y queremos que sepan que cada uno de ustedes ha dejado huella. Huella tiene un cuadro de luz. Podemos recordar algunas de las anécdotas que pasamos juntos. La organización, el ensayo de la triunfina, las peleas, la falta de plata para la carroza, el esfuerzo y el sudor, puesto en cada ensayo en la noche de caña. Tocando, bailando, divirtiéndonos, guardando trajes, logos, insignias, alpargatas, sacrificando horas de estudio y de sueño para representar de la mejor manera a nuestro Instituto. Además, corriendo con entrega de trabajos prácticos. Los profes se sintieron, trajeron los trabajos, hicieron los ejercicios, las láminas, se acordaron de la prueba. No podemos negar que pasamos momentos de mucha alegría, nosotros no tanto. Por eso hoy en esta graduación, que es un tiempo desde este día, nos ponemos nostálgicos y nos damos cuenta de que disfrutábamos las clases, las charlas en los patios, con los maestros del taller, con los presentores, con los compañeros de otros cursos, con las corridas al diosco para llegar primero. ¿Cuánto recuerdo que ahora encrabamos en nuestra memoria? Recuerdo cuando tuvieran que emitir la gestión ya, otra vez, cuando nervio, cuando intriga y saber quiénes serían sus compañeros, pero ya por eso pasó, es una etapa superada. Habrá compañeros que no volverán a ver, pero muchos de ellos podrán seguir siendo parte de sus vidas, y algunos de ellos los acompañarán por siempre. No importa dónde estén, no importa cuánto tiempo pasan, se buscarán, se encontrarán y formarán parte de uno o de los otros con su misma esencia. Y seguirán siendo los mismos como en el ensino. Son maestros que recordarán como estudiantes honestos y responsables, alegres y comprometidos. A partir de este momento, la secundaria será un capítulo en el libro de sus vidas. Ahora se enfrentarán a un presente con nuevos desafíos. El futuro de cada uno de ustedes no está en manos del destino, está en sus manos. Hoy termina un ciclo, cierra un capítulo, se entiende personas y lugares que tal vez ya no frecuentarán, pero que han formado parte de sus vidas por algún tiempo. Crecer duele, pero al mismo tiempo nos van a evitar extorsiamarse por la nueva etapa que próximamente contase. Nuevos sueños, nuevas metas y retos, nuevas personas y nuevos lugares. La aventura continúa. Han dejado una marca en nuestro corazón. Fueron siempre nuestras dos hermanas mayores. Elevamos una oración al cielo para pedirle a Dios que los contiga y que los proteja en la nueva etapa de su vida que están por comenzar. Que tengan una vida plena y que se cumplan sus proyectos. Hasta siempre, queridos amigos. Queridos compañeros, buenos meses. Tengo el honor de estar parados frente a ustedes, quienes acaban de terminar una maravillosa etapa en este colegio. Llenan momentos vividos que deben cobrar historias inolvidables, alivirías, tristezas y mucho más, para comentarles que llegó el momento de despedirnos. Despedirnos de esos pasillos, aulas y talleres luego de los largos años que se nos pasaron volando. Despedirnos para pasar a hacer uso de todas las puertas que nos abren Janssen, recordando todos esos valores técnicas y las disciplinas que atribuimos en esta institución y que nos caracterizan como parte de ella. El Janssen, a partir del momento en que nos vio entrar por primera vez, pasó a formar parte de nuestra vida. Y hoy, de nuestra historia. Solo nos queda agradecerles por todo lo brindado, por las exigencias, por las complicaciones y por todo lo que en algún momento nos hizo quejarmos. Porque en mayor o menor medida nos hizo crecer como personas o agregirnos. Nos queda agradecerles el alivio que sentimos al saber que nos organizamos con la capacidad suficiente como para desempeñarnos en el ámbito laboral, resolviendo de la mejor manera las problemáticas cotidianas o específicas que se nos presenten. Sin olvidar de agradecerles también por todas esas amistades, aquellos momentos inolvidables y todas las alegrías que nos dio. Hoy quiero transmitirles mi orgullo y mi alegría de darnos a todos aquí cumpliendo el objetivo que nos propusimos al ingresar. Porque sea cual haya sido el camino analizado, hemos superado la mayoría sin al que todo los obstáculos que se nos fueron presentando. Aprendiendo algo nuevo en cada uno de ellos y volvándole a nuestro testimonio. Y hablando del camino, no podemos olvidar más de cómo todo esto empezó. De cómo llegamos a la decisión, o tal vez por alguno, quién fue el que llegó a la decisión de que formamos parte de esta casa. No podemos dejar de darle gracias a aquellos que hicieron todo para que estemos donde estamos. Sean nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos o amigos. Tampoco podemos olvidarnos de los profesores. Aquellas eran responsables de nuestras bojeras por noche sin dormir. Esas personas con una paciencia increíble, ¿o no? Para explicar 50 veces lo mismo hasta hacernos entender. Esas personas que nos iluminaron el camino hasta acá y seguramente están más que orgullosas de donde nos llegaron. A todos y cada uno de ellos no me hagan las palabras para agradecernos. Por último, no olvidemos a quien le hicieron. Nos trataría lo mejor posible. De nuestros profesores directivos que buscaron siempre entendernos y sobre todo hacernos entender. Ahora, quisiera que cada uno observe quién es y todo lo que logró la ciudad de la institución. Todas las metas que alcanzó, pero sobre todo cómo lo hizo. Porque bien se sabe que no es fácil llegar a donde estamos. Deténganse a pensar en cada uno de esos momentos en los que creían que algo no se podían y aún recibieron su mejor esfuerzo al recordar contigo por lo que lo decían. Sepan que se merecen todo y cada uno de esos logros y los que todavía no llegaron. Vienen al frente y luchan por sus sueños. Sean quienes quieran ser y busquen por sobre todo ser felices que lo demás en algún momento lleguen. Deseo que tengan éxito en todo lo que se propongan, que nunca se rindan y crezcan nunca a tropiezos. Demostrando así lo más notable que no me ha dado nuestro querido Instituto Politécnico y no se rindan los detalles. Compañeros, felicidades. Como decía Chango al principio, esto tiene un sabor agrícola dulce. En el cual nos sentimos satisfechos, pero creemos que podríamos haber hecho más cosas. Es una despedida, dado que no nos vamos a volver a ver porque no es la sala. Si hay algún problema. Felicito realmente a cada uno de los alumnos por haber llegado y no llegaron. Nos conocen, nos conocemos. Hemos adaptado de darles valores durante todo el trasero. Durante todos estos años, hemos dado todo lo que podíamos. Con errores y con aciertos, hemos sido el fin mismo. Entendemos. Mientras diez años negativistas, como minas. Seis de ética. Pasarán para formar parte de una sociedad. Y lo que han exigido, creo que en el último minuto lo van a tener que empezar a devolver. Hoy es el último día en el que quizás quiero hacer lo del profesor. O sea, soy un gran diseñador. Seamos buenas personas. Con bien en Dios. Tengan tolerancia. Den la mejilla más de una vez. No se arrepientan de hacer el bien. Es la única forma de tener un mismo mejor. No nos miremos tanto para adentro. Miremos al otro. No seamos egoísticos. Sean solidarios. Si en el mundo todos pensáramos en el otro, en vez de nosotros, estaría garantizado de que alguien pesaría en nosotros. Confíen en Dios. Sean felices. Sería un pecado. No seamos. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.